¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Dime maestro querido, a un campamento de valientes maestros Ay mijo, si supieras cómo es esto ¿Y qué comías? ¿Y qué comías? Dime maestro querido, un colito con huevo que nos llevaba el pueblo Ay mijo, si supieras lo que es esto ¿Y qué tomabas? ¿Y qué tomabas? Dime maestro querido, un colito con huevo que nos llevaba el pueblo Ay mijo, si supieras lo que es esto Vengo a entregar una ayuda, unas víveres a los maestros por apoyo Como ciudadano me identifico con su lucha Y nada más un apoyo para ellos, como moralmente nada más Hay una desinformación ahorita, la verdad, en los medios Nos venimos a enterar nosotros aquí personalmente Ver el campamento, en qué condiciones están y todo Para no nos cuente las televisoras Venimos a presenciar qué está pasando realmente ¿Y en qué dormías? ¿En qué dormías? Dime maestro querido Sobre un canto rosado, muy bien aconvocado Ay mijo, si supieras lo que es esto ¿Con qué te tapabas? ¿Y con qué te tapabas? Dime maestro querido Con una manta usada y un aire lo que te echaba Ay mijo, si supieras lo que es esto En las condiciones que estamos acá, durmiendo en el suelo Los sanitarios hay que pagarlos Entonces es un gran desgaste físico, económico, moral, familiar De todo tipo Entonces sí, pues yo creo que lejos de ser flojera al contrario Es una muestra de que pues estamos luchando por algo que no es solo para el magisterio Es para todas nuestras comunidades, nuestros alumnos, nuestros padres de familia Entonces por eso estamos aquí Maestra me voy a ir unos días a la casa Perfecto Tengo que ir a pasar lista ahí Pero vengo enseguida Claro que sí Quiero regresar el mismo sábado en la noche o el domingo temprano Por supuesto maestro aquí lo esperamos Sí Gracias eh Y que le vaya muy bien Acá estamos Sí, gracias Las condiciones en la sierra No solo en la sierra En muchas comunidades de nuestro estado de Oaxaca Son muy precarias, muy limitadas Nuestros alumnos con condiciones muy bajas Nuestras escuelas raquíticas Sin material Telesecundaria sin comunidades, sin luz Lugares donde los alumnos todavía no conocen ni las computadoras Entonces sí, en condiciones muy difíciles Muy, muy difíciles Muchas escuelas con pizarrones todavía del GIS Y que a duras penas se logran ver las letras allá O sea, son condiciones muchísimo, muy difíciles ¿Miedo? No, al contrario Estamos acá bastante convencidos de la lucha que estamos dando Aún contra todos los medios de comunicación Que pues sí, nos están bombardeando por todas partes Todavía creemos que nuestros padres de familia tienen cierta conciencia de esta lucha que se está dando ¿Y quién te cuidaba? ¿Y quién nos cuidaba? ¿Y quién nos cuidaba? Dime, maestro querido Entre nosotros mismos, despiertos, muy atentos Ay, mijo, si supieras lo que es esto ¿Y barricadas? ¿Y barricadas? ¿Qué es barricadas? Dime, maestro querido Es una gran muralla de piedras, tronco y llantas Que nos sirven muy bien para protegerlo Y muchas marchas, enormes marchas Lluvia, calores y vientos Es la única manera de exigir tus derechos Ay, mijo, si supieras lo que sí Las escuelas están cayendo Nosotros allá en un jacalicto trabajamos Ahí estamos trabajando con los niños Ahí estamos batallando con los padres de familia Buscando el recurso, el material didáctico Que permita avanzar la clase diariamente Dijeron que iba a mandar a internet Dijeron que iba a equipar todo ¿A dónde está ese dinero? ¿A dónde está el equipamiento ese? Nunca llegó No estamos yendo a la evaluación Que quede bien clarito Nosotros vamos a evaluar de acuerdo a nuestro contexto Por eso tenemos el plan de transformación De la educación del Estado de Oaxaca La evaluación que ellos buscan Es una obediencia al neoliberalismo A una jerarquía que ellos se han impuesto Pero no nos vamos a dejar Aquí primero nos vamos a morir Y después nos vamos a dejar Y estás cansado Ya estás cansado Dime maestro querido No mi hijo es al contrario Siento mucho entusiasmo Y me encuentro feliz Y más despierto Y en mí has pensado En mí has pensado Verdad que sí Verdad que sí Mi maestro En todos los momentos Te llevo aquí muy dentro Ay mi hijo Si supieras lo que siento Yo velaré tus sueños Peleando tus derechos Por eso siempre quise ser maestro Por eso siempre quise ser maestro Tú no La lucha sigue Oaxaca vive La lucha sigue La lucha sigue y sigue La lucha sigue y sigue